o elaborar una herramienta con los alimentos que nosotros consumimos y entonces colocarlos de esa manera también. Algo importante que nosotros tenemos que ver es que hay tres elementos para que nosotros podamos delimitar o disminuir el índice glucémico de algún alimento o la carga glucémica de algún alimento para que no tengamos un índice glucémico alto. ¿Cuáles son estos tres elementos que tenemos que agregar? Tenemos que agregar grasas, proteínas y fibra a los alimentos que tengan determinado índice glucémico para que el índice glucémico no sea tan alto. Por ejemplo, aquí en esta imagen siempre les comento que tenemos un pan de caja, un pan de la marca que ustedes gusten, pero de tipo blanco. Es un pan blanco, pero este tipo de pan tiene una carga glucémica alta, por lo tanto un índice glucémico alto también. En esta imagen vemos, por ejemplo, que tiene queso, que tiene jamón, que puede tener aguacate. Entonces, el queso y el jamón serían las proteínas, el aguacate sería la grasa. Y si nosotros además le quisiéramos agregar fibra, pues le podríamos poner alguna verdura, que podría ser jitomate, podría ser lechuga, podría ser germen, por ejemplo. Ok, entonces, aquí ya nosotros estaríamos delimitando o limitando tanto la carga como el índice glucémico de estos alimentos. Aquí arriba les puse el dibujito de un mousse. Es un mousse de mango. El mango es uno de los alimentos que también tiene un índice glucémico alto y carga glucémica también alta. Y entonces, pues, ¿cómo lo podemos limitar? Pues, a lo mejor, o haciéndolo en licuado o haciéndolo en mousse, se licúa yogur, yogur natural, con el mango. No necesita absolutamente agregarle nada más. Y se hace un mousse, ok, se pone a refrigerar y ya tienen un mousse. Entonces, de esa manera ya tenemos como más controlada la carga glucémica del mango, por ejemplo. Y lo mismo podemos hacer con muchos otros alimentos. Los productos de origen animal los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los productos, sobre todo las carnes, las carnes magras y las carnes grasas. Las carnes magras son aquellas que sí tienen cierto contenido de grasa saturada, pero es en menor proporción o en menos porcentaje. Los productos de origen animal son considerados alimentos de alto valor geológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a aportar un número variado y grande de diferentes aminoácidos. Eso es lo que hace que un alimento sea de alto o bajo valor biológico. En el caso de los de bajo valor biológico son las verduras, son las verduras, perdón, las leguminosas, por ejemplo. Algunos cereales que si bien si tienen aminoácidos, estos son, los contienen en menor cantidad y pocos de ellos. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, si tuviéramos alguna persona vegetariana o más bien vegana, tendríamos que recomendarle la combinación de alimentos de bajo valor biológico para que hagan una sinergia y entonces ese alimento se convierta en un alimento más complejo o más completo. Entonces, una forma fácil es, por ejemplo, la combinación de leguminosas con cereales. Combinamos los aminoácidos de las leguminosas con los aminoácidos de los cereales y entonces ya tenemos un mejor alimento. Por eso es que nuestros antepasados lograron tener también ciertas fortalezas. Entonces, en nuestra cultura tenemos la combinación de los frijoles con el arroz. Entonces, es una leguminosa con sus aminoácidos y los aminoácidos, la oricenina del arroz es el aminoácido que contiene. Entonces, la combinación de estos hacen que sea un buen alimento. Entonces, es válido para algunos de nuestros pacientes que son veganos. Bien, las carnes magras son la carne de res, el pollo y el conejo son las carnes magras. Y nos aportan ácidos grasos saturados y hasta, no sé, un porcentaje bajito, un 12%, 15% de estos grasos saturados. Y también nos aportan cierta cantidad de colesterol que van de 60 hasta 90 miligramos de colesterol. En las carnes magras, en las carnes grasas, obviamente es más elevado la cantidad de colesterol que nos dan estas carnes. Las de cerdo, por ejemplo, la de borrejo. Las viseras contienen un alto contenido de purinas y bueno, estas pues de preferencia no son recomendadas. La vitamina que más nos aportan los productos de origen animal, sobre todo las carnes, es la B12. Recuerden siempre eso. Las carnes grasas que incluyen el cerdo, el borrego o la barbacoa y el pato, nos aportan hasta 25% de ácidos grasos saturados. Ok, entonces, pues lo que ya sabemos nosotros en cuanto a las carnes. Bueno, algunos cortes también dentro de los animales que son magros o que tienen carnes magras. También incluso, por ejemplo, en el caso de la res, hay algunos cortes que tienen más grasa que a diferencia de algunos que son más magros, por ejemplo. La parte más magra de la res es la parte que le antecede a la pierna y aquí la tenemos, es lo que dice aquí aguayón. Entonces, esta parte es más magra que, por ejemplo, la pierna es más grasa. La parte del pecho también es muy grasa. Entonces, también hay que saber escoger algunas partes más magras de este tipo de animales. Este, ¿qué otra carne magra tenemos? También tenemos el caballo. Ok, es otra carne magra. Aquí está el porcentaje de ácidos grasos saturados de 8 hasta 12 y algunas referencias hasta el 15% nos lo plantean. Bueno, hay otra parte también que pertenece al grupo de productos de origen animal y son los insectos. El consumo de insectos se le conoce como entomofagia y se ha estudiado, se ha analizado que sí, efectivamente, los insectos son una fuente importante de vitaminas y de hierro, de calcio también, de algunos minerales antioxidantes como el fósforo, el selenio y el zinc, por ejemplo. De calcio también tienen una gran cantidad porque algunos insectos como los chapulines tienen un exoesqueleto y pues nosotros nos comemos todo. Entonces, en el exoesqueleto acuérdense que tenemos una fuente importante de calcio. Ok, entonces, ¿cuál es la característica de todos los insectos? La gran cantidad de proteínas, bueno, de aminoácidos más bien que nos aportan. Este, aquí en cuestión del chapulín, por decir algún insecto, ya sabemos que hay muchos. Otros, este, están los gusanos, los gusanos de maguey, están algunas hormigas, este, me parece que también, no sé, algunas, este, creo que cierto tipo de cigarras también cuando es temporada de estos animalitos también pueden llegar a consumirse. Ok, entonces, pues tenemos una gran variedad de insectos. Hablando del chapulín, de 80 a 100 gramos de chapulines nos aportan exactamente la misma cantidad de proteínas que si nos comiéramos unos...